En internet se ha vuelto viral una nueva ilusión óptica, se trata de una fotografía que parece representar un cuervo, aunque en realidad se trata de otro animal. Esta foto de un cuervo es interesante porque, en realidad es un gato, con estas palabras Robert Maguire publicó en Twitter la traicionera imagen. En la instantánea, se ve a un gato negro con la cabeza inclinada de tal manera que a primera vista parece un cuervo de perfil. Hasta el momento, la publicación ya ha recibido más de 110.000 likes en la red social desde el 27 de octubre cuando fue compartida. Sin embargo, uno de los tuiteros reveló que la inteligencia artificial utilizada por el buscador de imágenes de Google también se vio engañada por la foto, ya que identificó al gato como un cuervo estadounidense.